hola amigos, hola hola, hola hola, ¿cómo están? el día de hoy, a ver si me olvido conectar esto, espero que se encuentren muy muy bien y bueno, el día de hoy antes que nada quiero invitarte para que si aún tú, 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 no te suscribes al canal, vayas al botón que dice suscribirse y pícale, 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 pícale y te suscribas al canal, también quiero decirte que si te interesa tener este y todos mis videos sin anuncios, ya puedes ser parte de los miembros del canal por sólo 49 pesos al mes vas a tener todos mis videos anticipados y sin anuncios, además también vas a tener contenido exclusivo para los miembros y también vas a tener stickers personalizados, un grupo de whatsapp para que estemos en contacto si quieres decirme algo, no sé, de verdad, todo esto por 49 pesos al mes, así que te estás tardando, te estás tardando, en este video quiero hacer un story time de algo que me pasó, bueno, no a mí, pero fue algo muy difícil en verdad, mientras luego me voy a hacer un poco de maquillaje, muy poquito, porque como ven traigo las cejas hechas nada más, este es un labial bálsamo, pero lo que pasa amigos, creo que aquí tengo anotada la fecha lo que pasa amigos, que aproximadamente fue como un el día si no mal recuerdo 22 de diciembre aquí lo voy a contar aproximadamente el 22 de diciembre mi hijo menor mi hijo menor, David tuvo un problema de salud que básicamente consistió en que de repente un día fue al baño y pasó mucho tiempo y vimos que no salía entonces mi esposo fue a preguntarle que qué pasaba y mi hijo pues le dijo que no podía hacer del baño eso fue yo creo que eso fue el 21 de diciembre entonces pues bueno, no nos preocupamos demasiado ese día pero sí, este al otro día estuve muy al pendiente de que pues fuera al baño pero lamentablemente al otro día mi hijo nuevamente no pudo hacer del baño no pudo hacer del baño entonces el viernes todo el día estuvimos esperando pues que él hiciera y no en el día cuando iba al baño hagan de cuenta que él se ponía a llorar y me decía que le dolía mucho su estómago y esto lo hizo como por dos ocasiones que intentó hacer del baño y no pudo y ya para la noche cuando llegó mi esposo sucedió lo mismo de que mi hijo intentó hacer del baño y como a la una de la mañana le dio un dolor demasiado fuerte tanto que nos fuimos al doctor en ese mismo momento yo amigos iba tan preocupada como no tienen una idea y fuimos al doctor como a la una de la mañana yo estaba amigos no les puedo explicar la magnitud del de mi estrés de mi preocupación por ver a mi hijo en esa condición entonces fuimos ahí a una clínica y nos ya estando ahí en la clínica mi hijo dijo quiero ir al baño fuimos al baño de la clínica pero nuevamente no podía hacer y le daba tanto dolor que lo único que mi hijo hacía era llorar 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 y no es me empezó a ser difícil contar esto amigos porque ver a mi hijo en esa condición me creó un pequeño trauma por ciertos días y ahorita recordé la imagen de su cara de dolor y es muy difícil hablarlo bueno pues bueno voy a continuar en soft spoken porque ya empezó el ruido justo cuando estoy grabando pero bueno quería les comentaba que fui con la secretaria y les dije de que pues mi hijo necesitaba ayuda entonces pasaron como cinco minutos y nos recibió una doctora muy jovencita y la verdad digo que era muy jovencita porque de cierta manera a mi me daba un poquito de pues de que a veces siento que la experiencia ayuda mucho en estos casos y cuando son doctores que van empezando tienen todo mi respeto pero me da un poco de desconfianza siendo muy honesta y hablando del corazón de una mamá que estaba sumamente preocupada pues por mi hijo total que pasamos al consultorio de la doctora y ella le comentamos todo y lo que nos dijo en primera instancia era que probablemente David estaba reteniendo sus ganas de ir al baño porque pudiera traer una fisura en su partecita y pues que le daba miedo a hacer y que por eso retenía sus ganas de ir al baño entonces algo dentro de mi me decía que no era eso entonces pues no quiso ponerle un enema porque dijo que pues podía dañarlo o si ya traía una fisura o algo lo revisó y vio que no tenía fisuras pero aún así no le dejó el enema por precaución y solo nos dio unos laxantes y algunas recomendaciones casi al terminar la consulta mi hijo volvió a querer ir al baño se sentía ganas de ir pero no podía ser entonces al otro día todo esto que les estoy contando no pasó en viernes pasó en sábado ya lo recuerdo entonces al otro día domingo mi hijo sentía las mismas ganas ir al baño y no podía ser y mi esposo y yo dijimos lo vamos a llevar con un pediatra la noche anterior no lo llevamos con pediatra porque era en la madrugada y no había y lo que queríamos era que alguien lo atendiera pero ya y lo llevamos con un pediatra estuvimos ahí de verdad mi corazón estaba destrozado me sentía tan impotente me sentía tan mal no sé cómo explicar este sentimiento que tuve y estaba yo tan preocupada amigos porque mi hijo en el baño se sentaba empezaba a llorar y empezaba a gritar y decía dios por qué no me ayudas y decía mamá dime algo para consolarme porque cuando él ya sentía ganas de hacer el baño y no podía él le daba un dolor tan grande que lo hacía gritar entonces el domingo lo llevamos con el pediatra lo pasan para no hacerles tan largo el cuento lo pasan y el pediatra lo ve así súper rápido le toca la pancita y le le siente algo duro dice el niño trae mucho rezago fecal en su intestino o sea bueno no sé si dijo mucho pero dijo que trae algo muy duro entonces él no lo puede sacar él estaba batallando porque él no lo puede sacar miren hagan de cuenta que mi hijo él empezó con eso un día es que no recuerdo los días exactos pero él empezó un día que dijo no puedo ir al baño dijimos bueno al otro día vamos a ver cómo sigue al otro día cuando ya no pudo fue cuando lo llevamos al doctor y en la madrugada o en la noche y al otro fue cuando lo volvemos a llevar con el pediatra entonces él nos dijo esto de que pues traía el niño hay esa necesidad y pues no podía y nos dio un enema que le teníamos que aplicar de otras cosas un jarabe de maíz orgánico algunos sobrecitos no sobres no recuerdo exactamente pero lo que me acuerdo mucho pues fue el enema el jarabe de agave orgánico y por ello otras cositas y pues recomendaciones no 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 fue tan específico porque pues digo que preferentemente lo lleváramos con un nutriólogo para este día amigos en que tuvimos que llevar a nuestro hijo al pediatra yo estaba destrozada amigos yo me la pasaba llorando yo no comí no dormía a gusto estaba mal la verdad estaba amigos destrozada porque ver a mi hijo sufrir de esa manera era algo que nunca me había tocado vivir con él entonces bueno también saber que le vamos a poner un enema me dolía porque sabía que pues iba a ser una experiencia dolorosa y desagradable para él pero fue un enema aplicado en casa no fue un lavado con manguera ni nada por el estilo es un hagan de cuenta que es como que es como un botecito así y aquí tenía un pipetito así tanto así larguito pero delgadito y pues ese es el que se introduce se le exprime así todo el medicamento y eso hace que las heces se reblandezcan y obliga al metabolismo pues a sacarlo este cuando le aplicamos eso a mi hijo grito con mucho dolor y después posterior o sea posterior al enema la aplicación también estuvo retorciéndose en la cama con dolor porque supongo que le daban unos tipos cólicos yo amigos era un mar era un mar y era un constante pedirle a Dios que sanara a mi hijo pero pero también entendía que todo lo que estaba pasando pues no era culpa de Dios y era consecuencia de actos de una mala alimentación aunque la verdad mi hijo es un niño que come mucha verdura mucha fruta pero en esos días fue justo lo de las posadas y les dieron muchos dulces en su escuela y lamentablemente no hubo un control porque aunque no se los comieron todos en un día pero si comieron él comió más de lo que debió haber comido pienso que eso fue lo que le afectó porque nunca le había pasado algo así entonces cuando le pusimos el enema bueno para esto ya mi mamá mi papá todos estábamos súper preocupados a cada rato preguntándonos si ya estaba bien o no que por favor cuando hiciera del baño les avisáramos para que pues ellos también pudieran estar más tranquilos y bueno le pusimos el enema aproximadamente como a los 20 minutos mi hijo tuvo que querer ir al baño y para esto cada vez que él iba al baño ya nosotros nos metíamos todos con él o sea yo mi esposo mi hijo menor mayor perdón él estaba sentadito en la taza y yo por un lado mi esposo por el otro mi hijo también todos orando por él todos diciéndole que no tuviera miedo que todo iba a estar bien pero ya en la última amigos cuando fue al baño porque el día que lo llevamos con el pediatra ese día intentó hacer como 10 veces y no pudo en cuestión de 2-3 horas o sea fue algo exagerado su cuerpo ya quería ir al baño pero no podía porque era un tapón lo que tenía y después que regresamos le pusimos el enema y todo cuando ya pudo hacer estuvimos ahí sentados perdón estuve ahí sentado y él estaba llorando sufriendo con el dolor amigos yo empecé a llorar de una manera común pocas veces he llorado así solamente he llorado así la vez que mi papá enfermo de covid y esta ocasión y yo ya no aguantaba amigos de verdad yo intentaba ser fuerte pero me rebasaba el ver sufrir tanto mi hijo me rebasó de una manera increíble que mi hijo mayor fue mi soporte en todo momento de verdad me quedé sorprendida de la manera que me protegió y me cuidó y y en esa última ocasión de que mi hijo no hacía del baño después el enema intentó hacer y pudo cuando mi hijo hizo del baño yo me solté a llorar amigos pero desgarradamente desgarradamente mi hijo ya estaba ahí mi hijo mayor para esto él ya me tenía abrazada y hablaba con su hermano y le decía hermano tú puedes hermano no te preocupes hermano vas a estar bien David tú ya le ganas mi esposo igual hablándole pero mi hijo mayor fue mi mi pues mi poste mi árbol de quien yo me tomé todos nos sosteníamos unos con otros porque a pesar del pediatra se dijo que no se preocupe señora el niño está bien solamente es un estreñimiento pero no es nada grave pero pues yo me preocupaba a fuercitas me sentía preocupada por ver que él sufría entonces todos fuimos un soporte en este proceso a pesar que les digo no a lo mejor fue algo exageradamente grave fue muy difícil y bueno ese día pudo hacer del baño uff no sé ese día le fuimos a comprar un regalo de hecho porque pues mi esposo se lo había prometido que si hacía del baño pues él iba a comprar un regalo como que lo motivó de esa manera también para que venciera su temor y bueno pues hizo el baño nos fuimos a walmart y compramos cosas yo me sentí amigos tan feliz descansada liberada y al otro día volvió a hacer en la en la mañana y en la tarde y luego al otro día este hizo pero o sea esos dos días volvió a hacer pero con dolor porque nosotros creímos que ya se había terminado todo pero no traía todavía otras partes duras que le causaban dolor al expulsarlas y a los cuatro días de ver al médico teníamos cita de revisión cuando vimos que mi hijo empezó a mejorar creímos que ya no iba a ser necesario pero justo el día de la revisión mi hijo todo el día se volvió a quejar de dolor y fuimos con el pediatra ya lo llegó con más calma y nos dijo que aún traía un poco de hices y dice señora es que eso puede ser que se haya ido acumulando poco a poco de meses o sea no creo que esto es de ayer antier entonces dele dele oportunidad al proceso de sanar del estómago de su hijo pero amigos yo ya no más veía a mi hijo así o sea yo a mí me entraba un tipo de presión no sé cómo decirlo no me daba hambre me daban ganas de llorar en verdad esos fueron los peores días de mi vida de los de los peores que he vivido ver a mi hijo sufrir de esa manera y yo no poder hacer otra cosa más que darle ánimos a apoyarlo lo que podía obviamente la alimentación fue desde el día uno que sintió él que no podía fue caldo pollo verdura manzana papaya todo esto que le ayudaba a su estómago fue horrible amigos vivir eso fue horrible y fue más horrible para mi hijo de verdad aún este recuerdo con mucho sentimiento cada parte de ese proceso porque mi hijo pues estaba perdón si escuchan los roqueos se me puso al fondo mi hijo él me decía mamá ayúdame mamá dime algo que me calme las cosas decía porque Dios no me ayuda decía ya no quiero vivir así esto es una pesadilla decía tantas cosas pobrecito en su dolor tan grande en su desesperación decía le salían palabras tan dentro de su corazón de tanto dolor o sea escucharlo hablar así con esas palabras de que expresaban todo su dolor decía mamá esto es una pesadilla y esto lo decía gritando mientras no podía hacer decía mamá esto es una pesadilla mamá ya no quiero vivir así mamá porque esto me pasa a mí mamá quisiera estar como antes no 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 cosas horribles y bueno así duró todo este proceso hoy por hoy que estamos ya 12 13 de enero la verdad es que la situación ya va mucho mejor prácticamente pues está bien su alimentación cambió bueno es que no puedo decir que cambió porque realmente él siempre comió bien dentro de los rangos permitidos no si comía dulce pero galleta y es que también luego mis papás le daban nosotros le damos entonces era mucho y la verdura el agua que él alcanzaba a tomar pues no eran suficientes pero bueno hoy por hoy este duró una semana comiendo pollo con verduras y de postre le daba que manzana que pan tostado de doble fibra que yogur de probióticos o sea y como le encanta la fruta pues la verdad no sufrió tanto pero comiendo chayote zanahoria papa cocida brócoli no no él estaba super está super a gusto comiendo de esa manera porque la verdad con la alimentación calabaza con la alimentación pues no batallo lo único que he hecho obviamente es restringir las porciones de azúcar y de dulce o de dulce pues que una vez a la semana pues tiene derecho a comer lo que él quiera sabritas galletas lo que sea y los otros días procuraba que si quería un dulce con urgencia pues solo le daba una paleta que la chupara pero por decir cada tercer día ahorita ya está un poquito mejor de más libre para probar cositas que le gustan pero igual con medida porque la verdad yo tengo un miedo y de hecho justo un día antes de irnos de vacaciones mi hijo empezó todo el día con que no podía ir al baño y que le dolía el estómago entonces y de hecho estuvimos a punto pues de no ir por esto porque dijimos cómo vamos a ir y él allá malo va a ser muy incómodo y le dijimos hijo si no haces el baño no podemos ir porque ya presentíamos que esta ocasión el 20 que fue el no perdón el primero de enero el día que no pudo hacer pensamos que era por miedo porque también él le generó un trauma el ir al baño después de que él ya estaba sano y y pues sí dijimos si no haces el baño no podemos ir a vacacionar porque tú tienes que estar bien pero sabíamos algo dentro de nosotros sabía que eso que no podía hacer no era por estreñimiento sino por temor y sí en la noche cuando le empezamos a decir eso pudo hacer y no le dolió entonces pues le explicamos verdad de que todo lo que él vivió pues le genera ese temor pero que él debe vencer ese temor que él está sano y él y él decía me lo prometen mamá que no me va a doler si hago no hijo no te va a doler pero prometemelo dice que que lo que voy a hacer no está duro no mi amor no te va a doler tú vas tú no te preocupes te lo prometo te doy mi palabra que tú estás sano y esto que no haces es por temor tuyo entonces mi hijo hizo y gracias a Dios durante las vacaciones estuvo perfectamente y cuando regresamos igual hasta ahorita gracias a Dios todo ha estado bien pero bueno ese ha sido el peor día de mi vida cuando mis hijos tienen que padecer alguna enfermedad me siento tan culpable y me siento tan mala mamá que no puedo con eso amigos no puedo con la con la culpa de pensar que por algún error mío ellos sufran entonces solamente nos resta aprender de esto yo les digo si tienen niños pequeños mídanle los dulces las harinas las galletas los lácteos incluso también los niños pueden generar una alergia a ciertos alimentos que les pueden producir estreñimiento así que siempre ir con profesionales de preferencia pediatras cuando se trata de algo de nuestros hijos pequeños y bueno pues espero que este video pues les haya gustado relajado yo sé que escuchar mal las noticias nunca es padre ni bonito pero mi hijo gracias a Dios ahora está bien ahora está sano y bueno ya todo va muy normal David ven diles adiós ya se acabó ya diles si puedo ir a grabar contigo bueno ven aquí nomás diles que te acuerdas que estuviste malito pero habla ya fui a dibujar algo no no aquí es video nada más ven cuéntales que estuviste malito como ya te sanaste cuéntalo que cuando estábamos comiendo tacos cuando llegamos a la casa me dieron ganas de hacer el baño después cuando iba a ser me dolía bastante y me dolía bastante que me me estudia llorar entonces me iba después al cuarto y así hasta que ya me metieron algo ya hice el enema el enema y agua cuando ya hice y luego nada más recuerdo todo eso pero ahora como estás bien bueno ponte chacras y bueno amigos hasta aquí este video les mando un besito bye